Ora por tus hijos. Ora para que Dios se revele a ellos y se conviertan. Ora para que Dios levante un vallado sobre ellos y ninguna arma forjada prospere en su contra. Ora para que Dios cumpra su propósito en ellos. Ora para que Dios les dé sabiduría para que tomen buenas decisiones. Ora para que sus corazones estén apasionados por su presencia. Ora para que sean fieles e íntegros delante de la presencia del Señor. Ora, sí, ora por tus hijos.